Secretaria de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación de la Nación. Andrea García Néstor Sula, buen día. Hola, buen día Néstor. Bueno Andrea, ¿cómo es esto que han anunciado en la semana, por favor, del aumento en las becas Progresar? ¿Y a cuántas personas, a cuántos estudiantes benefician estas becas y este aumento en las becas Progresar? En esta semana el Ministro de Economía y el Ministro de Educación de la Nación han anunciado un aumento del 56% en las becas Progresar. Una beca que tenía un valor de 12.780 pesos y que ahora tendrá un valor de 20.000 pesos. Las becas Progresar son becas educativas que alcanzan a 1.700.000 jóvenes, jóvenes de entre 16 y 24 años. Y por supuesto también, como hay becas para población priorizada, también hay personas de 25, 30 o más edad, porque para la finalización de la primaria o la secundaria obligatoria, cuando el becario tiene alguna prioridad, por ejemplo, hijos mayores de 18 años y ser jefa de familia, pertenecer a alguna población afrodescendiente, indígena, con alguna discapacidad, no hay edad para esa beca, o sea, puede tener 25, 26 o 27 años. Entonces, esta beca que cubre a todos los jóvenes y no tan jóvenes que estudian en la Argentina, le permite tener el dinero para una fotocopia, el dinero para viajar, el dinero necesario para que el derecho a la educación sea un ejercicio pleno. Claro. Ahora, ¿esta beca es para secundarios? ¿Es también para universitarios? ¿Qué niveles educativos alcanza la beca? Todos los niveles educativos. Tiene una línea que es la línea obligatoria, que es los jóvenes de 16, 17 y más de 18 años que están en el secundario, están en el secundario, pero también digo, para estas poblaciones prioritarias, puede ser que estén finalizando la primaria o la secundaria. Tiene otra línea que es la de la educación superior, docente o técnica. Son jóvenes que están haciendo una carrera terciaria. Tiene otra línea que es para estudiantes de enfermería, que fue una población pensada, una disciplina pensada, para que todas las personas que estuvieran estudiando en enfermería accedieran a ella. Y tiene la última línea que tengo para contarte es la universitaria. La universitaria tiene hoy casi 500.000 jóvenes. Hay 500.000 jóvenes que estudian en las universidades argentinas que tienen beca progresal. Y tenemos también 100.000 personas que están estudiando formación profesional, que están realizando un oficio. Esos son cursos más cortos, de 3, 4 meses, que los acompañamos con la beca progresal. Bien. Entonces, en total, ¿cuántos beneficiarios tiene Progresal? Un millón 700.000. Esta beca nace en el 2014, llega a tener 900.000 becarios, luego baja a 500.000 becarios, a 560.000 becarios, cuando se desfinancia el programa, cuando se le ponen condiciones que en realidad tenían un solo objetivo, que era el desfinanciamiento, con una serie de requisitos que perseguían únicamente que haya menos estudiantes cobrándola e incluso se congela la beca, no se aumenta durante cuatro años. La pandemia, después de la pandemia, vuelven, además, muchísimo más jóvenes al sistema educativo. Y en el septiembre del 21 se incorpora la línea 16 y 17 años. Esta línea de 16 y 17 años tiene hoy más de 500.000 jóvenes que están terminando el secundario, que están en cuarto o quinto año de la secundaria y se incorporaron a nuestro programa. Es una beca educativa, una beca educativa donde 20.000 instituciones, 20.000 instituciones certifican a nuestro ministerio que ese joven está matriculado y que ese joven está cursando e incluso identifican cuál es su rendimiento académico. Y, digamos, ¿hay una exigencia de un rendimiento académico o no? Así es. Nosotros para la línea obligatoria, la de los jóvenes de 16, 17 y 18 años, exigimos tres certificaciones. La institución nos dice, en primera instancia, en el mes de marzo, que está matriculado, en el mes de julio y agosto, cuál es su rendimiento académico, y en el mes de diciembre se ha finalizado. Esto en el nivel obligatorio. En el nivel universitario tienen una primera certificación, hacen las universidades y los institutos superiores, donde nos indican que está matriculado, y en el mes de agosto nos indican si se ha inscrito en materias en el primer cuatrimestre, si se ha inscrito o rendido materias en el segundo cuatrimestre. Esto hace que 20.000 instituciones, por una plataforma con la que están vinculados a nuestro ministerio, nos certifican su trayectoria académica, que nos permita a nosotros pensar en otros programas. Por ejemplo, en el nivel obligatorio, en el nivel secundario, nosotros hemos puesto en marcha del ministerio, por decisión del ministro de Persic, un programa llamado Aprender, donde al tener la certificación y conocer cuál es el estado de la trayectoria académica de ese estudiante, se han generado programas de tutorías, programas para acompañarlo, para que rinda las materias y finalice el secundario, se había terminado de cursar y no lo había finalizado, y hemos creado 461 espacios progresar. ¿Qué son los espacios progresar? ¿Cómo tienen que hacer los jóvenes que quieran acceder a las becas? ¿Está abierto eso? ¿Ya está cerrado? ¿Se tiene que ir alguien para que entre otro? No, no, no. Esto es una beca para todos los jóvenes que cumplan con los requisitos. Te podés inscribir en marzo o te podés inscribir en julio-agosto. Ayer se ha iniciado la inscripción de la segunda convocatoria. La primera convocatoria, tenés la de marzo, cobras durante un año la beca, la segunda convocatoria cobras hasta el mes de marzo, y allí nuevamente te tenés que inscribir. Entonces, en estos momentos está abierta la inscripción, en estos momentos hay que ir a escribir, a escribirse. Ayer se abrió, el joven puede inscribirse hoy, desde ayer hasta el 31 de agosto, está abierta la segunda convocatoria. Entra a la página progresar y se inscribe. Allí llena una encuesta, nos da sus datos, y ahí nosotros tenemos dos condicionamientos, que esté inscrito en una institución educativa y que en el análisis socioeconómico que se hace desde ANTEC, no superen su grupo familiar un ingreso de tres salarios mínimos. Entonces, todos los jóvenes que quieran inscribirse, desde hoy hasta el 31 de agosto, pueden hacerlo. Perfecto. ¿Y dónde? ¿Cómo se accede la página y la dirección? La dirección de la página es Progresar, entran a la página del Ministerio de Educación, o a la página Progresar, y pueden inscribirse. Tienen que responder una encuesta, tenemos la encuesta que nos cuenta... Esto es desde todo el país, ¿no? Pueden inscribir desde todo el país. Desde todo el país, cuando nosotros... Inmediatamente, cuando se inscribe esa institución educativa donde él dice que está yendo a clase, nos indica a nosotros si es estudiante o no es estudiante. Y después nosotros hacemos el cruce socioeconómico. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Andrea García, Secretaria de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación de la Nación. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, y esperemos que muchos más jóvenes estén en la escuela para que hagamos un mejor país. Que todos estén en la escuela. Que todos. Bueno, gracias, Andrea. Buen fin de semana. Gracias a vos. Hasta luego, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!